Mi bella amada Llega a contemplar tu hermosura Besar tus labios, besar tu boca es mi locura Ay, yo le pido que me conceda este milagro Quiero tenerte y acariciar tu hermoso cuerpo Quiero tenerte y acariciar tu hermoso cuerpo Y con mucho sentimiento para mi lina gente A eso que se dice la familia Borras Córdoba allá en Lima Eternamente vivo en tinieblas es mi condena Ojalá Dios mío que tú me quieras y seas buena Y a mi vida enseñar de ti el buen camino Tanto te quiero porque así es mi cariño Y a mi vida enseñar de ti el buen camino Tanto te quiero porque así es mi destino Mi misma Borras te canta con mucho sentimiento Sin llorar mi hermano, sin llorar Eternamente vivo en tinieblas es mi condena Ojalá Dios mío que tú me quieras y seas buena Eternamente vivo en tinieblas es mi condena Ojalá Dios mío que tú me quieras y seas buena Y a mi vida enseñar de ti el buen camino Tanto te quiero porque así es mi destino Y a mi vida enseñar de ti el buen camino Tanto te quiero porque así es mi destino